La Sociedad Española de Radiodifusión presenta SER Viva la Radio Podcast Siempre Hora 25 Deportes Con Aymar Bretos y Jesús Gallego Va a ser difícil Gallego superar la que está liando Teclo Suite en el Bernabéu Sí, sí, pero cuidado Cuidado con la presentación de Mbappé Cuidado con la presentación de Mbappé que se están buscando fechas Claro, ahora en el Bernabéu hay que buscar fechas entre los conciertos Y esa es una cita para los próximos días Ya veremos para cuándo Pero no va a tardar mucho en anunciarse Porque Mbappé acaba de decir en una entrevista en la CNN Que en cuestión de días se anunciará con esa sonrisa que él tiene su destino Es cuestión de días En los próximos días creo que será oficial Y ahora solo quiero disfrutar de este tiempo sin club Tengo mi contrato con el PSG Así que alguien me paga por el momento Y encima hace bromas No está la cosa muy allá con Alkelaifi Pero Mbappé está feliz porque dentro de poco Se va a anunciar su fichaje por el Real Madrid Para eso todavía queda Lo que ya es oficial es que el Barça tiene un nuevo entrenador Se llama Hansi Flick, es alemán Ha firmado por dos temporadas Y estas son sus primeras palabras como técnico azulgrana Kules es el nuestro momento Forza Barça Es el nuestro momento Dice, bueno pues Yo creo que Hansi Flick y los aficionados del Barça Creen que habrá momentos mejores que este Y vamos a ver cómo le va a Hansi Flick Luego vamos a hablar si es ADN Barça Si el Barça va a cambiar su manera de jugar Cómo se va a apoyar en el vestuario Cómo lleva a los equipos Hansi Flick El nuevo técnico del FC Barcelona Que sustituye a Xavi Hernández En tenis, la noticia del día Es que Carlos Alcaraz ha ganado en segunda ronda Del torneo de Roland Garros Ha ganado al holandés de Jong En cuatro sets Y bueno pues Dice que está en un buen momento Que tiene un buen nivel Distraído no diría Pero sí que es verdad que me ha costado Volver al partido Me ha costado pues un set Set y medio Al final es lo que he dicho Los buenos Ya lo dijo Djokovic Que al final es imposible Que estemos desde la primera bola Hasta la última Sin un mal momento Sin que haya altibajos Pero si eso puede durar un juego solo Mucho mejor que dure un set y medio Entonces eso es lo que hay que Lo que hay que trabajar Que no nos dure tanto Y podamos volverlo lo antes posible París está lloviendo Así que la jornada Solamente ha tenido a Carlos Alcaraz De los españoles Disputando bajo techo Su partido Porque el resto En las pistas exteriores No ha podido jugar La jornada se ha suspendido Por la lluvia Y nos vamos al baloncesto Después de que ayer UCAM Murcia le ganara Unicaja Y se pusiera 1-0 por delante En el playoff De semifinales De la Liga Endesa Acaba de comenzar El plato fuerte Real Madrid-Barcelona Al mejor de 5 Por llegar a la final ¿Cómo está Borja Cuadrado? Hola ¿Qué tal Gallego? Muy buenas tardes En el Within Center El partido post-depresión Para el Real Madrid Tras la derrota En la final de Berlín El pasado domingo En la Euroliga Frente a Panathinaikos Frente al Barça Ha arrancado el partido Por primera vez Desde el año 95 se miden en semifinales Ha arrancado mejor El conjunto de Chus Mateo falla Ahora Jan Amusa Primer minuto Y medio de juego Real Madrid 5 Barcelona 0 En la NBA La pasada madrugada Minnesota ganó a Dallas Cayeron los de Donzig En un marcador ajustado Pero Dallas sigue teniendo victoria 3-1 Y sigue siendo el gran favorito Para meterse en la gran final Ante Boston Que ya ganó la final De la conferencia este Y está esperando Quien es el campeón del oeste Bueno pues así viene el día Empezamos con vuestros mensajes de WhatsApp Llego unas reflexiones sobre Rafa Nadal A los grandes no les gustan los homenajes A los grandes les gusta la sencillez Ahí lo tenemos La humildad En el deporte no siempre se gana Muchas veces se pierde Y esa es la grandeza del deporte Y el mensaje que nos está lanzando Rafa Nadal Lo único que a mí no me gustaría ver Es a Rafa Nadal sufriendo en las pistas Me explico Sufriendo desde el punto de vista psicológico O físico Por eso tiene que elegir muy bien A qué torneo acudir Y que no lo veamos sufrir Porque se merece lo mejor Un abrazo Un abrazo Pero sí lo estamos viendo sufrir a Rafa Nadal La verdad Dejad vuestros mensajes Queremos que los oyentes de Hora 25 Deportes Seáis parte del programa Deje su mensaje Opina, critica y dinos lo que quieras Mandando tu nota de voz en el WhatsApp 689-49-4825 Qué diferencia de deportistas Tony Kroos sabe cuándo se tiene que ir Y se va en olor de multitudes Y Nadal Ay, Nadal Nadal Vete ya a tu puñetera casa El WhatsApp de Hora 25 Deportes 689-49-4825 Exprésate Venga, Gallego Anda, espabila Hay discrepancia de opiniones Sí, la verdad Empezamos Hansi Flick Nuevo técnico del Barcelona Era el que quería Joan Laporta Era, parece, también El que quería Lewandowski Y es el que Tiene ya un sueño Dirigir al equipo azulgrana Es un gran honor Y también un sueño Firmar un contrato con el Barcelona Y trabajar para este gran club Tienen una filosofía similar a la mía Posesión de balón Fútbol de ataque Como a mí me gusta Gané algunos títulos Con el Valle de Múnich Y hambre de títulos Es bastante grande Y quiero seguir En ese camino con el Barcelona Hola, culés Hola, culés Quiero empezar este viaje con vosotros Para mí es muy importante Vuestro apoyo También para el equipo Y juntos Podemos conseguir títulos Con este gran equipo Y sí Visca Barça Son palabras a los medios oficiales Del club azulgrana Porque Adrián Vez Por el momento El Barça Ha ocultado a Hansi Flick Y habrá más adelante Una presentación A luz Hola Hola Gallego ¿Qué tal? Muy buenas Sí, de momento no habrá presentación Lo que nos dicen es que Si se hace va a ser ya en el mes de julio Y es verdad El Barça ha escondido a Hansi Flick En las últimas 24 horas Pero hoy Ya lo hemos podido ver Por la mañana ha estado con Deco En la ciudad deportiva Allí ha podido saludar y hablar Con algunos futbolistas Que estaban haciendo recuperación Como Frenkie de Jong Y Alejandro Valde Y después ha dirigido ya al Camp Nou Para firmar su nuevo contrato Que le vincula al Barça Las dos próximas temporadas Hasta 2026 Ha firmado Se ha hecho fotos con Laporta Y con sus representantes Y luego con el presidente Ha estado viendo una maqueta Del nuevo Camp Nou Y ha podido ver también Las obras del estadio Que en teoría Se va a estrenar con él En el banquillo Si le acompañan los resultados Y si se cumplen los plazos Para la inauguración Así que así ha sido el día De Hansi Flick En los próximos días El entrenador ya empezará a trabajar Y tendrá que reunirse con Deco Para diseñar La planificación deportiva De la próxima temporada El caso Lewandowski Queda ya cerrado Porque Flick confía en él Xavi en cambio Prefería desprenderse del polaco Y veremos Gallego Qué pasa por ejemplo Con los Joaus Si al final Siguen los dos La próxima temporada En el Barça Vamos a ver Qué capacidad de Modificar la plantilla Tiene el Barça Yo creo que Flick viene asumiendo Que es todo lo que hay Y que habrá pocos cambios Bruno Alemaine Buenas tardes Hola Gallego Muy buenas Flick es ADN Barça Quiero decir Va a ser un juego De posesión Y de dominio Como es habitual En el Barça O Flick tiene Otro estilo Flick comparte Muchas cosas De la ADN Barça Es decir Quiere que sus equipos No sean protagonistas Que tengan Que tengan la pelota Que ataquen Que dominen el partido Pero que ataquen De una manera muy diferente Va a atacar seguramente De una forma mucho más vertical Al menos Su Bayern Sí que lo hacía Con la selección de Alemania Lo matizó un poco Pero también Son equipos bastante más verticales Que lo que hemos visto En el Barça Que atacan más rápido Que generan muchísimas ocasiones Y a los que le generan bastante Quiero decir Se va a parecer seguramente más A una versión de un equipo De Jurgen Klopp Que de un equipo De Pep Guardiola Así que Exactamente ADN Barça No es No es Vamos a ver Al Barça Con otros registros diferentes Eso está claro Y vamos a ver A un entrenador Que lleva de una manera Muy particular el vestuario Porque Él La gestión del grupo Es uno de sus puntos fuertes En teoría Sí Le da mucha importancia A eso Es verdad que Él habla alemán El inglés Vamos a decir Que lo chapurrea Lo entiende Y lo habla un poco Y está estudiando castellano Nos dicen que la comunicación Para él es fundamental Ganarse en lo anímico En lo personal Al futbolista Va a ser clave Así que veremos También si en cuanto A gestión de vestuario Puede dar ese paso al frente No conociendo el castellano Que es el idioma principal Del vestuario Tiene a Lewandowski Que va a ser su mano derecha Por así decirlo Lewandowski Ter Stegen Que sabe alemán Y castellano también Aunque es verdad Que con Ter Stegen Tiene una relación Simplemente profesional Porque ya sabéis Que Flick apostó por Neuer Y no por Ter Stegen En el pasado mundial Y bueno Eso a Ter Stegen No le gustó demasiado Bueno ya iremos viendo Cómo es Flick En cualquier caso Que tenga mucha suerte Que la Liga Española Necesita que el Barça Se anime Y que el Barça compita Y que el Barça Juegue bien Gracias Bruno Seguimos en Hora 25 Deportes En la SER Un paso por el baloncesto Y ese playoff de semifinales Entre el Barça Y el Real Madrid Primer partido de Madrid Borja Cuadrado Arrancado con fuerza Que va a ser Courtois La final frente al Dortmund A las 5 y media El delantero del Real Madrid Está la Premier League En la medida de lo posible De la Champions La UEFA Europa League Palmas Y que parece encaminado De la mano de Víctor Horta Así que será cuestión de horas O posiblemente mañana Pero no creo que esto Tenga recorrido Antes del final de semana Mientras tanto La mayoría de los equipos Y la mayoría de los futbolistas Inician sus vacaciones de verano Aunque antes hay compromisos sociales Que cumplir Como por ejemplo El centenario de una institución En el fútbol madrileño y español Que es el Rayo Vallecano de Vallecas Que se está celebrando Con un partido de viejas estrellas Del Rayo Vallecano Con estrellas De otros equipos De nuestra liga Y hay Hay nombres que llaman mucho La atención en ese partido ¿Con qué ambiente? José Palacio Buenas tardes Hola, ¿qué tal? Muy buena Gallego La verdad es que el ambiente Es espectacular Es un día festivo aquí en Vallecas El día del centenario Del Rayo Vallecano Este 29 de mayo Se está celebrando Como tú dices Con un partido de leyendas Fíjate que leyendazas Estoy viendo vestido de corto Y no como entrenador A Paco Gémez Ejerciendo de central Alcaraz En esa banda izquierda También a De Quintana Calderón Hemos visto jugar Como no Al mejor entrenador de la liga Que hoy ha venido a vestirse de corto Como Michel Que se ha llevado una votación Tremenda de Vallecas Todo enfrente También con los solestars De la liga De la liga Y también con representación Del extranjero ¿Eh? Galle Porque está Costa Curta Está aquí también Julio César El mítico portero Brasileño El partido está ahora mismo En la segunda parte Mediada la segunda parte Empate a dos La verdad es que lo está pasando En grande Y el ambiente es muy bonito Como te digo Cerca de 5.000 personas Yo diría más de 5.000 personas La entrada valía 5 euros Y es a beneficio De la lucha Contra el Elas Que también es Con una muy buena Y bonita causa Y está ahora Con representación También del gobierno Porque ha aparecido por aquí El ministro de presidencia Félix Bolaños Que no podía faltar A esta fiesta Que seguirá Y durará más tarde Porque aquí Lo están pasando en grande Los rayistas Los amantes del fútbol Porque un equipo de barrio Un equipo muy singular Y un equipo Que va a estar en primera división El año que viene El rayo cumple 100 años Y por cierto Galle Vaya ovación tremenda Andón Iraola Que se ha vestido hoy Con la solestar de la liga Y a Íñigo Pérez Que ha pedido perdón Incluso por tirar la portería Disfrútalo Palacio Y enhorabuena Al Rayo Vallecano Por ese cumpleaños Vamos a preguntar Cómo va el partido Entre el Real Madrid Barça Playoff ACB Semifinales Borja Estamos en el final Del primer cuarto Máxima diferencia Para el Real Madrid Con la canasta De Sergio Rodríguez En el último segundo 10 de ventaja Para los de Chus Mateo Real Madrid 24 Barça 14 Máximo anador del partido Edith Tavares Con 8 puntos Por lo que se está viendo Al Real Madrid No le ha afectado Para nada La resaca De la derrota En la final De la Euroliga Seguimos en hora 25 Deportes En la SER Mientras en nuestro país Tenemos ya La mayoría de la península Temperaturas Prácticamente veraniegas Y un solazo tremendo En Francia no Y en París La jornada se ha visto Afectada por la lluvia Y un montón de partidos Se han suspendido Pedro Fuiar Buenas tardes ¿Qué tal Gallego? Muy buenas Sí, es que ayer Llovió de forma intermitente Y se pudo jugar la jornada Terminando Paula Badosa Último partido A eso de las Once y media de la noche Cuando arrancaba el larguero Hoy directamente Las pistas exteriores No se ha podido jugar A esta hora Sigue lloviendo Lo ha hecho desde Primera hora de la mañana Por tanto Como en París Solo hay dos pistas cubiertas La central La Chatrier Y la número 2 La Suzanne Lenglen Es donde se han podido jugar partidos El resto Jornada cancelada Y se pasa mañana Bueno, Carlos Alcaraz Ha ganado en 4-7 A Jesper de Jong Este holandés Que venía de la fase previa Y que durante Bueno, pues Ratos del partido Ha mostrado un buen tenis Pero Pero Alcaraz Cuando ha apretado Era imposible pararle Yo te diría Cuando no ha desconectado Y el problema de Alcaraz Que es ya un problema Más o menos habitual En su tenis En las primeras rondas De los torneos importantes Es que No sabemos muy bien por qué Y él tampoco lo sabe En momentos determinados Desconecta del partido Directamente Es lo que le ha pasado Hoy en el tercer set Ha jugado los dos primeros Y los ha ganado 6-3-6-4 Frente a un Jesper de Jong Que estaba jugando A un gran nivel Es verdad que viene de la previa Número 176 Del mundo Apenas tiene 23 años Pero llegaba con buen rodaje Y eso ha hecho Que estuviera muy enchufado Durante todo el partido Y en el tercer set Cuando Alcaraz Ha desconectado Mentalmente del partido Le hemos visto Con 47 errores no forzados Que es una auténtica barbaridad Para un terista Del nivel de Carlos Alcaraz Ha perdido esa manga 2-6 Y luego por suerte Ha vuelto al partido La ha recuperado Y ha ganado 6-2 en el cuarto Y definitivo Y precisamente Es el principal problema De Carlos Alcaraz Y así lo reconoce No son despistes Son desconexiones Bueno Todavía no tiene rival Para la próxima ronda Porque como se han suspendido La jornada Tendrá que ser mañana Cuando lo sepa Eso es Corda o Bonk Estaban jugando su partido Están todavía en el primer set Mañana van a terminar Van a jugar el segundo El tercero O si se van a cinco Los cinco que hagan falta Eso quiere decir Que Alcaraz jugará el viernes Contra uno de los dos Con más descanso Porque en este caso Alcaraz mañana Va a descansar Y se va a recuperar Del gran partido de hoy Escuchamos si te parece Gallego A Carlos Alcaraz Precisamente hablando De su partido No, no Es que ya lo hemos escuchado Pedro, tranquilo Rublev Martínez no ha podido Con Rublev No ha podido con Rublev Rival muy duro Sin duda El ruso El número seis del mundo Le ha ganado de forma clara Entre seis Seis tres Seis cuatro Y seis tres Por tanto Pedro Martínez Que queda eliminado Y que ahora se centra En el siguiente gran slam Que será El de Wimbledon Y veremos si puede jugar Los Juegos Olímpicos Porque por ranking podría Pero como Nadal Y también Pablo Carreño Tienen ranking protegido Son los que van a jugar Los Juegos Y Pedro Martínez Se va a quedar fuera Y la que no ha podido jugar hoy Es Cristina Buxa Que jugaba Frente a la italiana Cochi Areta Lo hará como digo En la jornada de mañana Donde se va a recuperar Todos los partidos Que están pendientes Mañana va a jugar también Esta mujer Paula Badosa Muy día a día Es que me sabe fatal Decir eso Porque me encanta Oscuro que me encantaría Decir Espero un montón de mí Pero es que No sé cómo me voy a levantar Mañana En Roma ya tuve Mis complicaciones Con la espalda Después de Roma Tuve que volver A hacerme otra En segunda ronda Ante Putin Seba Y dejando claro Que tampoco Tampoco se encuentra Al cien por cien Pedro No, no se encuentra Al cien por cien Sobre todo le cuesta Mucho con la espalda Se notaba ayer en el partido Lloviendo durante todo el día Los parones Mucho frío Y eso en la espalda No le beneficia Le vimos sufrir muchísimo En su debut Frente a Vultie Pero al final se repuso Y pudo ganar el partido Veremos cómo le va mañana Por suerte Juega en el primer turno Por tanto por la mañana A ver si luce el sol Aunque también hay amenaza De lluvia Para la jornada De este jueves Y se completa Gallego Con un cartel importante Para los españoles Porque Davidovic Va a jugar frente a Casper Ruz El número 7 del mundo Jaume Muná Frente a Alex de Miño El número 11 del mundo Se recuperará Ese partido de Cristina Buxa Y mañana Nova Djokovic El número 1 del mundo Va a jugar frente a nuestro Roberto Carvallés Así que veremos Cómo está Nova Djokovic Que ayer tampoco Estuvo muy sobrado En su partido Aquí en el debut En Roland Garros Gracias Fullana Antes de volver al baloncesto En directo Valencia Vázquez Tiene nuevo entrenador Frank Guaita Sí Gallego Es Pedro Martínez Firmará compromiso Por dos temporadas Con margen para salida Al acabar el próximo año Información adelantada Por la cadena SER El pasado 4 de mayo Ya está aquí en Valencia Mañana a 12 y media Presentación oficial ¿Cómo está el partido En el Within Center Entre Real Madrid y Barça? Borja Pues con un Real Madrid Que se ha atascado En el arranque De este segundo cuarto Dos puntos en tres minutos Para los de Chus Mateo El Barça que ha reducido La diferencia de 10 a 6 6.44 Para llegar al descanso Real Madrid 26 Barcelona 20 Y en la NBA Final de la conferencia oeste Y Minnesota Ha resistido El primer matchball De Dallas Javi Blanco Buenas tardes ¿Qué tal Gallego? Sí Minnesota hizo Un gran partido Hubo ajustes Tanto en ataque Como en defensa Y consiguieron poner Ese 3-1 Que da algo de esperanzas A los Timbers La verdad es que no pudieron Aprovechar ese matchball Los Mavericks Es verdad que en Minnesota Mejoraron su acierto Sus dos grandes estrellas Anthony Edwards Y Anthony Town Sobre todo este último Que había hecho Una final del este Bastante mediocre Luka Doncsi Volvió a ser el mejor de alas 28 puntos 15 rebotes 10 asistencias Pero en rueda de prensa Él se adjudicó Gran parte de la responsabilidad De la derrota Porque hay un 3-1 En los segundos decisivos Donde luego falla El tiro libre Aunque hay que ver Ese pedazo de 3-1 Que es un triple Espectacular Más culpa Yo creo que tuvieron Sus compañeros Por ejemplo Kyrie Irving Que se quedó en 16 puntos Y el resto de compañeros No acompañaron En el partido Mañana por la noche Los Mavericks Tienen otra oportunidad Para meterse En la final del este Y los que están disfrutando Gallegos Son los Celtics Que están tranquilamente Viéndolo desde casa Relajados Descansando Y van a ver Como el que llegue Por la final del este Va a estar más cansado Para ese duelo por el anillo Y terminamos con una de ciclismo Que tiene que ver Con una sanción Javier Ferrus Sí, a Miguel Ángel López Cuatro años por el uso De menotropina Una sustancia prohibida Durante el Giro de Italia De 2022 Y había sido suspendido Provisionalmente El pasado 25 de julio Por lo que la sanción Irá hasta el 24 de julio De 2027 Nos vamos con el nuevo disco De Case the Elephant Discazo de los norteamericanos Que bueno No van a vender tanto Como Taylor Swift Ni van a llenar Dos Bernabeus Creo que son Una pedazo de banda Dejamos muy igualado Ese Real Madrid-Barcelona De la semifinal De baloncesto ACB En el alguero A las 11 y media Con Manu Carreño Os contamos Como ha ido El resto de la tarde Un saludo de Gallego Adiós Para no perderte Ningún episodio Síguenos en la aplicación O la web de la SER Podium Podcast O tu plataforma De audio favorita